¿Qué es la sombra de papá y mamá? Por más que tú quites los ajos de la bolsa, la bolsa sigue apestando ajo durante mucho tiempo. Vamos a tratar de ver cómo podemos encontrar el amor, encontrar el perdón, encontrar la compasión para liberarnos psicológicamente de papá y mamá, para sanar todo lo que hayamos podido herir en relación con nuestros padres y con nuestra infancia. Y con un enfoque totalmente constructivo y con un enfoque totalmente basado en la responsabilidad personal de centrarte en lo que depende de ti y dejar de poner el foco en lo que escapa a tu control. Bueno, esta charla se la quiero dedicar al niño que fuisteis, a la niña que fuisteis y que como sabéis todavía habita en vuestro interior. O sea, aquí podemos tener 100 adultos hoy pero también hay 100 niños, 100 niñas. Lo que pasa es que alguno se ha olvidado ya. Alguno ya está tan enfurruñado con los problemas del día, con la hipoteca, con los lunes, ojalá llegue el viernes, con que el vecino tiene más. Ya se ha olvidado de alimentar, de relacionarte, de comunicarte con ese niño, con esa niña que les suda totalmente los problemas de los adultos. Y que también avanzo que no me siento ya nada identificado con los adultos. Me sabe mal por si hay algún adulto en la sala. Estoy totalmente conectado con el niño que fui y perdí el contacto con él. Y recientemente os hago esta charla porque he tenido experiencias y ahora las compartiré. Me siento totalmente identificado con el niño que he sido. Porque los niños, a pesar de que dé unido, lo digo como padre, hay algo que conservan que es la inocencia, un estado del alma libre de juicio, libre de culpa y que eso les vuelve seres humanitos mucho más livianos, mucho más juguetones y con una flexibilidad para adaptarse a las circunstancias, sacar provecho de ellas. Y me encanta cuando veo a mis hijos engancharse entre ellos y llorar y pegarse y sufrir. Y de repente, yo qué sé, ostras, cojo este vasito con la rosa y tal y se quedan... Y se abrazan y dicen, ¡qué chuli, papi, qué chuli! O sea, no se apegan a los estados de ánimo. O sea, pueden salir de un lado a otro. Por eso siempre digo que los padres hemos de ser un poco chamanes para guiarles a que tengan un buen viaje, porque están viajando estos, ¿me explico o no? Ojalá recuperemos el contacto con ese niño que está dentro, ¿no? Se lo quiero dedicar, evidentemente, a Borjita, a ese niño que está dando la charla ahora mismo, disfrazado de adulto, con barba, pero Borjita está aquí dando la charla, os aseguro, ¿eh? Y también se la quería dedicar. Y por alusión, pues evidentemente se la voy a dedicar a mis padres, ¿no? A mi padre Félix, a mi madre Carmina. No os toméis la charla como algo personal, por favor. Siempre dicen que lo peor que le puede pasar a una familia es que les salga un hijo escritor, porque al final, oye, todas sus influencias, sus experiencias... Evidentemente, todo el rato estoy hablando de mí. Y todo el rato voy a hablaros de cosas que, no es que me han pasado, sino cosas que yo he interpretado que me han pasado. Con lo cual, al final, cuando uno habla de sí mismo, hay cierta ficción, porque hay mucha subjetividad, mucha distorsión. Voy a procurar hablar con la mayor objetividad y neutralidad que me sea posible, si bien, evidentemente, a día de hoy siento una profunda gratitud y un profundo amor por mis padres. Puede que me emocione en esta charla, seguramente me emocionaré. Pero bueno, que insisto, que tiene que ver todo conmigo. Vosotros también habéis sido hijos y me habéis contado vuestros temitas con vuestros propios padres, con lo cual, mira, os ha salido un hijo a conferencia antes. Lo que hay, no voy a entrar en los meollos, por supuesto, de la vida, si bien me voy a centrar en las conclusiones. Pero bueno, que está dedicada a vosotros. Si no fuera por vosotros, si no fuera por cómo habéis sido, si no fuera por todo lo que hemos vivido, no estaría aquí y para mí es un regalo estar aquí. Con lo cual, muchas gracias. Un aplauso para mis padres, por favor. Y hay una frase que me gusta mucho de Milton Erikson, que dice, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Espero que tampoco lo sea para vosotros. Vamos a procurar que salgamos de aquí un poquito más cerca de poder decir que, hostia, yo también he tenido una infancia feliz. Porque, de verdad, no os lo creáis, no tiene tanto que ver con lo que sucedió, lo tiene todo que ver con lo que tú interpretaste sobre lo que sucedió. Lo que pasa es que, claro, hoy vamos a hablar de una etapa de nuestra vida donde nuestro cerebro ni siquiera estaba desarrollado plenamente, no teníamos facultades que tienen los adultos, no teníamos pensamiento crítico, ni una actitud escéptica, no podíamos ni siquiera intuir que, ostras, los pensamientos son los que crean la realidad, y ser dueños de nuestro diálogo interno. Estábamos en ese proceso de construcción de nuestro personaje. Entonces, claro, evidentemente, la influencia de los padres es tremenda, pero siempre, nunca olvidemos que fue un estímulo. Y lo importante es cómo ese bichito, ese bichejo que éramos en construcción, cómo lo procesó. Con lo cual, como veremos, es inevitable el dolor y las muchísimas heridas de las que vamos a hablar hoy en relación con nuestros propios padres. Pero ponerles toda la carga y toda la culpa es una visión totalmente inmadura y, paradójicamente, infantil. Que es lo que hacemos los adultos cuando no hemos sanado nuestro niño interior, seguimos comportándonos como niños, pero no como niños inocentes sabios, sino como niños infantiles egoicos, que es lo que con cariño y respeto nos encontramos ahí fuera cada día. Niños de 50, de 60, de 40 años, con actitudes infantiles, pseudoadolescentes, lo que pasa que, bueno, pues con traje y corbata, o con posesiones, o con lo que fuera, pero al final el niño está ahí herido, lo que pasa que no le hacemos ni caso. Porque, como veremos, volver a esa infancia es doloroso y confronta muchos miedos y mucha ignorancia, que es lo que vamos a hacer precisamente en la charla de hoy. Bueno, ya veis que algo con pasión. No os creáis nada, por favor. Lo digo siempre, por si alguien se olvida de esto. No os creáis nada. O sea, no tengo la verdad, ni mucho menos con este tema tan delicado. No soy ningún ejemplo de nada. No soy ningún ejemplo de padre. De hecho, los hijos son unos maestros y unos espejos que estoy viendo reflejados mis propias sombras, mi propia mediocridad, mis propias imperfecciones. Y me está ayudando mucho, la verdad. Ser padre, pues, para realmente entender quién soy, ¿no? Y cuáles son mis luces y mis sombras, ¿no? Todo lo que comparto, me atrevo a compartirlo, porque son cosas que he vivido a través de mi propia experiencia. Evidentemente, pues, puede ser que me haya leído un par de libros, ya os avanzo, el que más me ha gustado, cara a cara con el miedo de la codependencia, la libertad de Krishnananda. Un libro fantástico, por si queréis profundizar en la charla de hoy. Pero los libros sí, están bien. Pero al final, desde donde os voy a hablar, es desde el corazón, para compartir experiencias de cosas que a mí me han servido, por si os pueden servir a vosotros también, en la charla que nos ocupa hoy, que es tan importante, que es el tema de los padres, ¿no? Y de nuestra infancia. No os creéis nada, verificadlo. O salgáis de esta charla motivados, comprometidos, para, ostras, poner en práctica, sobre todo lo que hablaremos al final de la charla, en relación de cómo sanar a nuestro niño y a nuestra niña interior, ¿no? Bueno, simplemente una reflexión. O sea, ahora mismo yo tengo 36 y todas las edades que he vivido están dentro de mí. Y cada una de estas edades, pues, podemos vincularlas con algún tipo de herida o algún tipo de trauma, que evidentemente, como hablaremos, se forjaron en la infancia, pero luego igual se manifiestan con fuerza en la adolescencia, pero de repente luego ya, si llega, pues, a través de la paternidad. O sea, todas las edades están dentro nuestro. Y si tú no abrazas, integras y estás en paz con las diferentes etapas psicológicas de tu propia vida, no te preocupes que la vida en su infinita generosidad vas a traer, a ser correspondiente con personas, y ya no digamos cuando aparecen los hijos, que te van a hacer despejo de esas heridas, especialmente en las relaciones de intimidad, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. La intimidad. ¿Por qué nos asusta tanto la intimidad, la vulnerabilidad? Pues seguramente porque pues igual empieza a aflorar ese conflicto latente que no hemos resuelto todavía, ¿no? Y otra reflexión antes de empezar la charla, porque es muy importante, creo que lo he insistido un poco al principio. Nuestras experiencias de vida determinan nuestras creencias. Por ejemplo, el otro día me contaba una chica que un día se atragantó comiendo carne y estuvo a punto de morirse. Y eso le generó pues a ella un trauma por la manera en la que pues experimentó, ¿no? Vivió, interpretó esa situación y acabó desarrollando una creencia como que la carne mata, ¿no? Por así decirlo. O no vuelvo a comer carne porque me puedo ahogar. Vete todo a saber lo que identificó. También qué metáfora, ¿no? Sobre todo para el colectivo de vegetarianos que están ahí promoviendo pues que dejemos de comer carne con mucha sabiduría también, ¿no? Y no volvió a comer carne. Y de repente un día, ostras, pues en casa de la abuela que cocinó ese caldito con esos trocitos de carne y le sabía mal porque la abuela, pues esa abuela en concreto identificaba que o sea, si me quieres come carne, ¿sabes? Porque yo te quiero y fíjate cuánta carne te doy. Esa es la forma en la que doy amor, ¿eh? Esa es la manera en que esa abuela daba amor y recibía amor a través de la carne, ¿no? Y esa persona, pues ostras, la quería mucho a su abuela y se metió un pedacito de carne. Pero fíjate la creencia, ¿eh? La creencia que estaba ahí porque había tenido un trauma esta chica, ostras, y tuvo otro amago de volverse a, pues ahogar comiendo carne. ¿Por qué? Porque la experiencia determina la creencia y la creencia determina la experiencia. ¿Me explico? Con lo cual, claro, como veremos, cuando somos niños, bebés, venimos con algo innato, tremendo, y algún día la educación simplemente se dedicará a extraer eso innato, ese potencial, dejando de condicionar, que es lo que hacemos hoy en día, pero nacemos a nivel de creencias como un hoja en blanco. O sea, nacemos limpios, puros, de creencias. Y claro, a partir de ahí entra ese juego brutal que empieza a experimentar el bebé de experiencias que determinan creencias, creencias que determinan experiencias y ahí vamos construyendo como seres humanos, ¿no? Vamos a hablar un poco desde ahí, ¿no? Vamos a empezar por el parto, vamos a empezar un poco este camino de sanación muy intelectual porque es lo que tiene una charla esperando que os llegue al corazón y que desde ahí queráis hacer algo al respecto, si es que ese es vuestro tema, aunque ya os aviso a todos que sí, amigos, es vuestro tema. O sea, todos tenemos un niño y una niña herida en nuestro interior, todos, absolutamente todos. Y tú, mi madre era una hippie, hierbas, amorosa, que estuvo 100% conmigo, tú también, amigo, todos, todos, también lo digo para un poco, y ahora que soy padre, ¿no? O sea, para, ¿cuánta neurosis hay hoy en día con la paternidad, ser padres perfectos, cargar con la culpa o la responsabilidad, sentirnos como que el comportamiento de nuestros hijos tiene que ver con nosotros? En parte sí, amigos, pero en parte no, es decir, liberémonos un poco también porque es que da igual lo que hagas con tus propios hijos que la propia dinámica psicológica del ser humano genera traumas y heridas y no hay nada que podamos hacer los padres para evitarlo. Forma parte del proceso y luego veremos por qué. Es decir, necesitamos buscadores de la verdad, necesitamos buscadores de la luz, necesitamos buscadores de la felicidad y para eso necesitamos pasar por las mentiras, por la oscuridad y por el sufrimiento. Necesitamos un contraste en nuestra vida porque si no, al encontrar la luz, ¿cómo sabríamos que es luz y no oscuridad? Al encontrar la verdad, ¿cómo sabríamos que es verdad si no existen las mentiras? ¿Cómo sabríamos que tiene valor la felicidad si no hemos pasado por el infierno del sufrimiento? Necesitamos un cierto contraste. Por eso, el viaje de los buscadores normalmente comienza con una saturación de sufrimiento. Entonces, claro, las teorías de decir, no, sé el padre consciente de esta manera, ta, 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 hostia, yo no cambiaría una coma el tipo de padres que he tenido que como yo sois imperfectos, que como yo cometisteis errores y que como yo lo habéis hecho a lo mejor que habéis sabido, pero yo no cambiaría nada de ello. Porque, oye, y el, y si, no, es que si mi padre no hubiera hecho, si mi padre me hubiera dado, si mi madre no sé qué. Como veremos, cada uno de nosotros hemos tenido los padres que necesitábamos. Otra cosa es que tú hayas aprovechado a tus padres o no. La mayoría, ya os digo, que no los ha aprovechado. ¿Qué quiere decir aprovecharlos? Aprovecharlos para confrontarte a ti, para sanarte a ti, para tomar responsabilidad de ti. La mayoría de personas que hace culpa, se victimiza, los condena, los rechaza y algunos no quieren saber nada de ellos con un odio profundo en su corazón. Hemos de aprovechar todo lo que nos pasa en la vida porque no os lo creáis, somos correspondientes, lo necesitamos para evolucionar. Y a veces, a veces, es tremenda la vida, neutra, pero tremenda, nos pasan cosas que hay personas que dicen, esto no es neutro, Borja, esto no es neutro, tío, qué injusticia, esto es que, de denuncia, yo no digo que sea injusto o de denuncia, eso digo que siempre el ser humano en última instancia puede aprovechar lo que le pasa para evolucionar, al menos esa es mi experiencia personal. El parto, tremendo para la mujer, ¿verdad? Tremendo para el hombre que sostiene la mano a la mujer, también, ¿verdad? pero tremendo para el bebé. O sea, el parto, o sea, parto es sinónimo de trauma para el bebé. O sea, si hay parto, hay trauma, trauma en griego quiere decir herida. Lo voy a explicar, el bebé está ahí calentito, fusionado con la madre, pero no tiene noción de haber madre, entonces, ni noción de ser un yo separado, está ahí calentito, protegido, bueno, qué maravilla, ¿no? Qué experiencia, debe ser la bomba estar ahí dentro, ¿no? Para el bebé. Y de repente, ostras, siento como que me arrancan de ahí, me fuerzan a salir de ahí, algunos bebés incluso se demoran en salir porque debes estar, es un chill out espectacular el útero de una mujer. Y de repente, sales de ahí, aparte es que, no sé si lo habéis visto, pero asoma una mano y luego la cabeza, va saliendo una criatura, ¿no? Por ese agujero, ¿me explico? No, con todo tipo de olores, colores, bueno, es tremendo, siempre digo que el parto es mitad mágico, mitad gore, ¿verdad? Pero para el bebé es una experiencia cercana a la muerte. O sea, el bebé piensa que de repente no sabe por qué, no entiende muy bien, pero se va a morir. O sea, todos al nacer, nuestra primera experiencia fue de muerte. Es una sensación, ¿eh? Es una sensación, no lo procesan en plan, hostia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Charlie, Charlie, llamemos a alguien, no, o sea, es una sensación de decir, me voy a morir. Y de hecho, algunos bebés mueren. Y de hecho, algunos bebés, como fue mi caso, hay complicaciones y están a punto de morir literalmente. Pero al final, es lo que he dicho antes. O sea, la experiencia determina la creencia, la creencia determina la experiencia. O sea, al final da igual lo que pasara. Lo importante es cómo lo sintió el bebé. Y la memoria que deja esa experiencia imborrable en su interior, que es estar a punto de morir. O sea, la vida mata, ¿no? Y eso deja una huella, deja una huella muy profunda, que es la herida de separación. Antes, me sentía unido, fusionado, y digo, oh, qué maravilla. Y de repente, sin saber muy bien por qué, estoy a punto de morir. O sea, es angustia tremenda que debe ser para el bebé el parto. Y de repente, nace con la herida, ustedes me cortan el cordón umbilical y me siento separado. Es una sensación. Siento la separación. Ya no estoy unido ni fusionado. Siento la separación, siento frío, empiezo a respirar y empiezo a conectar con las necesidades no satisfechas, que antes se satisfacían naturalmente en el útero de la mujer y ahí empieza el viaje. Ahí empieza el viaje. Evidentemente, hoy no hablaremos, porque no tengo ni idea, de las experiencias intrauterinas que también dicen que marcan mucho el desarrollo cognitivo, emocional del bebé, tal como lo ha vivido la mujer durante el embarazo. Y de repente, pues, ya empieza con esa herida de separación. Me siento separado. No puedo valerme por mí mismo. Soy un ser tremendamente dependiente. y ahí empiezo a desarrollar el ego, el mecanismo de defensa, como luego hablaremos. Entonces, cuanto más traumático fue el parto, y esto, no sé, ya da, conviví una conversación, hablar con vuestra madre, que os explique cómo fue vuestro parto, cómo fue para ella, cómo lo vivió ella, cómo intuye ella que lo viviste tú, ¿no? Cuanto más traumático fue tu parto, pues, más profunda fue la herida que dejó. Y vamos a entender las consecuencias que tiene esa herida en la construcción de nuestra personalidad para el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces, lo que os quiero transmitir en este pequeño prólogo es que este trauma de nacimiento, esta herida de nacimiento, que es común a todos los seres humanos y que nos acompaña toda la vida, y que evidentemente, pues, ahí ya, pues, habrá unas que serán más superficial, otra más profunda, es transversal a la herida de la que hablo cuando hablo del eneagrama. Cuando digo en mis cursos o en las charlas que al nacer esa herida de nacimiento en función del eneatipo del modelo mental con el que naciste, pues, claro, en mi caso, por mi eneatipo 1, la sensación de imperfección, la sensación de insuficiencia, la sensación de nada nunca suficientemente perfecto, eso ya viene de serie en mí y eso es lo que siento cuando me siento separado y eso es lo que trato de compensar creando un ego que sea perfecto, exigente, pero en función del nivel del trauma del parto, pues, la compulsión del ego pues, será mucho más grande que otros, ¿no? Entonces, simplemente esa reflexión, ¿cómo fue vuestro parto? De hecho, Niels Bergman, que es uno de los científicos, ¿no?, que está tratando de investigar, ¿no?, pues, de la mejor manera posible la influencia del parto en nuestras vidas, dice, dijo en la Contra la Vanguardia no hace mucho que los primeros mil minutos determinan nuestra existencia, ¿no? No lo he verificado, pero os lo lanzo por si alguien quiere estirar del hilo, ¿no? Niels Bergman, ¿no? Claro, yo os cuento mi experiencia, ¿no? Y esto lo hablé hace poco con mi madre, ¿no? Yo fui ocho mesino y al nacer, bueno, pues, se ve que empecé como a tragar residuos de la placenta, la cual estaba envuelta en mi cuello y, pues, imaginaos, si ya el parto es traumático en sí, pues, yo en mi caso, pues, me estaba asfixiando y tuve un cuadro agudo respiratorio donde la mayoría de chavales, pues, mueren. De hecho, ese día me cuentan que hubo dos casos y, mira, el de al lado se murió y yo tuve la fortuna de vivir, ¿no? Por lo visto, me salvó una monja desde aquí todo mi cariño para esa monja que incluso me reanimó en algún momento, ¿no? Tremendo la experiencia que viví, no me acuerdo nada, evidentemente. Y estamos hablando del año 81, un par de semanas antes de que el coronel Tejero, pues, intentara el golpe de estado y yo estaba naciendo y me metí en una incubadora y me metí en una incubadora un mes y medio, pero no eran como las de hoy porque en aquel momento, pues, seguramente no había tanta consciencia porque aquí también he leído algo, insisto, he leído algo y estas cosas cuando las lees pero tiene sentido, ¿no? Dicen, dicen, por favor verificarlo, que en la Alemania nazi cogían a los bebés de los judíos cuando nacían y los metían en incubadoras y les daban lo mínimo a través de unos tubitos para que se alimentaran pero no los tocaban. Era un experimento, tú, que hacían. No vivían ni tres, ni cuatro, ni cinco meses. Morían por la falta de contacto, por la falta de cariño, por la falta de afecto. Esto es algo que nos hace humanos también, ¿no? Como veremos luego la distorsión que se genera por qué hay tanto drama, tanto conflicto y tanto sufrimiento en las relaciones de intimidad, ¿no? Iremos viendo porque, bueno, pues que venimos de heridas, de traumas no sanados y como, uff, qué doloroso ir a este lado ignorante, inconsciente de mí, que está ya en lo más profundo de mi subsuelo oscuro, no, no, a nivel consciente procuro que el otro me haga feliz, que el otro me dé lo que necesito como iremos viendo, ¿no? Bueno, en mi caso yo estuve un mes y medio, un mes y medio y además al salir pues se ve que tenía fotofobia que básicamente y es una metáfora muy curiosa por la historia de mi vida, era que no podía oír los ojos porque, o sea, no podía con la luz, no podía con la luz, estaba como demasiado cómodo en la oscuridad y realmente me llevaban los ojos, no podía ver al principio, ¿no? Y me cuenta mi madre, pues bueno, que me tuvieron que hacer varias pruebas y que había un momento que cada vez que me cogían yo reaccionaba porque estaba acostumbrado pues como bicho que era a que en mis primeros momentos mis experiencias que ya estaban determinadas mis creencias y viceversa era como que cada vez que me cogían era para hacerme daño o sentir algún tipo de dolor, ¿no? Entonces, claro, esto es algo que yo en su día sabía pero que he empezado a ser consciente sobre todo desde que soy padre, ¿no? Las consecuencias que esto ha tenido sobre mí y también esto pues con la investigación del eneagrama, con la investigación también pues de otros mapas más complejos que he tenido la oportunidad de conocer, ¿no? Y al final, ostras, en mí, más allá de mi eneatipo, más allá de la herida del 1, para los que sepáis sobre el eneagrama, pues hacerlo transversal, es decir, vale, vale, coge la herida de separación con la sensación de imperfección constante, pero además añádele otra variable por, pues bueno, este tema subjetivo de cómo fue tu parte tus primeros meses de vida, ¿no? Que es que, incluso, analizo el discurso que tiene Borja Vilaseca y me doy cuenta de que, en gran parte, para mí ha sido como un mecanismo de defensa para evitar sufrir más de lo que yo he sufrido, y os explico. Siempre hablo de la responsabilidad personal, de la autosuficiencia, del desapego, quien se haya metido hondo en mi filosofía, pues estará de acuerdo que eso son como valores fundamentales, hacerte cargo de ti mismo, la felicidad está en tu interior, nadie tiene el poder de sufrir, siempre intento empoderar al máximo al individuo, ¿no? Y creo que, bueno, hay razones nobles para ello, pero también hay un lado oscuro en mi caso, y esto me lo ha dado la comprensión de lo que os estoy hablando, ¿no? Que es que, en lo profundo de mí, hay un niño, que estoy en ello, que está muerto de miedo al apego, tengo un miedo al apego brutal, es decir, para mí, bueno, la experiencia de ser padre ha sido, bueno, está siendo tremenda, ¿no? Para mí, con la pareja también, ¿no? ¿Por qué? Porque la sensación, insisto, esto tiene que ver conmigo, papá, mamá, esto tiene que ver conmigo, no con vosotros, con cómo yo procesé todo lo que me pasó, es como, sí, sí, puede haber afecto, puede haber amor, puede haber presencia, pero de pronto, sin saber muy bien por qué, ¡pum! te lo quitan, te lo arrebatan y no sabes cuándo va a volver a volver, ¿no? Y esa experiencia de que haya corte, ¿eh? del amor, imprevisto, del cariño, del afecto, ostras, el mecanismo de defensa que va generando o que voy generando, igual a alguno le ha pasado también de estar en una incubadora o lo que fuera, es un poco de decir, te vas protegiendo, te vas protegiendo y pues vas creando ese molde que en el libro este que me encantó se le llama el antidependiente, que tiene mucho que ver con el 5 del eneagrama, que es no necesito nada ni a nadie, ¿por qué? porque tengo un terror tremendo a experimentar la pérdida fruto de apegarte, que eso lo sabe muy bien el 2 y para quien quiera tirar del hilo tengo una charla que se llama huérfanos emocionales en YouTube, pero incluso cuando daba esa charla es que yo no sabía muy bien dónde posicionarme, ya la me di cuenta que tengo bastante de los dos, del antidependiente y del dependiente como ahora os hablaré y entonces ese ha sido como un leitmotiv en mi vida, es decir, es un mecanismo de defensa para evitar sufrir pero por otro lado, claro, más allá del dolor, más allá del mecanismo de defensa yo quién soy y paradójicamente lo que estoy descubriendo es que soy un tío mucho más dependiente, mucho más necesitado de cariño, de afecto de lo que yo me había tratado de convencer porque ahora ya me da igual si va a venir el sufrimiento o el dolor, ahora lo que estoy tratando es de buscar mi propia verdad, de saber quién soy, de saber cómo funciono, ser honesto conmigo y honesto con las personas con las que tengo relaciones de intimidad y ahora realmente me doy cuenta de que sí, como mecanismo de defensa pues me fui más para ahí, ahora entiendo por qué, ahora siento que he puesto algo de luz ahí pero realmente digo no, no, ostras, yo soy una persona mucho más dependiente de lo que creía y esto pues también está teniendo consecuencias en la manera en la que me relaciono conmigo, en las decisiones que tomo, en los planteamientos que hago con mis relaciones íntimas. Entonces siempre te os invito a que hagáis una reflexión sobre cómo fue vuestro parto y en base a vuestro eneatipo y otras circunstancias ver las consecuencias que ha podido tener. También dicen, la verdad es que este tema no soy ningún experto, no me hagáis ni caso, dicen que quienes han nacido a través de la cesárea no han pasado por esta experiencia aunque seguramente un poco sí, pero cercana a la muerte que es el parto natural y dicen que tienen menor capacidad de sobreponerse a la adversidad. Dicen que tienen como menor capacidad, pues oye, para superarse o para tener como un motor interno. No tengo ni idea, no lo he verificado, pero lo único que quiero transmitir es, y esto lo está haciendo la ciencia que se encarga de ello, de la importancia de poner mucha atención, mucho cuidado, mucho mimo a lo que es el parto, entendiendo de que al final cada uno de nosotros hemos tenido el parto que necesitábamos para experimentar este viaje pedagógico que es la vida. Los primeros tres años de vida también, ¿no? Lo has oído muchas veces, es cuando se forjan los traumas. Los primeros tres años de vida son los que estropean al individuo, ¿no? Y luego, claro, te haces padre y dices, ¡menuda paradoja, eh! Porque son los años más neutros pero donde yo solamente he querido estrangular a dos personas en mi vida. Sabéis quiénes son, ¿no? También les ha quitado mi cariño para Lucas y Lucía. Si algún día veis esto, no os lo toméis como algo personal. Tiene que ver con papi, tiene que ver con papi, con sus demonios internos. O sea, realmente, ahora mismo, y no os lo creáis, ¿eh, por favor? Si tú te cruzas por la calle o conoces a alguien que tiene un hijo entre cero y cuatro años, ¡está jodido de cojones! Espero que seáis amables, compasivos, que no os toméis como algo personal su humor, su estado de ánimo. Espero que le dejéis pasar cuando tenga que cruzar con el coche o que os ofrezcáis, no sé, algo de ayuda, si podéis. Os dirán que no, os dirán que está muy bien, que es lo más maravilloso de la vida, que soy mentalmente feliz, que me ha unido con mi pareja. Mentira, amigos. Puede ser que a alguien, uno de cada un millón, le pase eso, porque realmente, ¿eh? estructura de vida, las experiencias que vivió y aquello para lo que le hizo la vida es para ello, pero para el resto de mortales, ¿me explico? No. Entonces, que a menudo paradoja. No tenemos ni idea, no tenemos ni idea porque, bueno, mira, no hemos recibido eso que ya está empezando a florecer, que más allá de una educación emocional, es una educación emocional pero orientada a ser padre, a ser madre, ¿no? Evidentemente, tienes que pasar por la experiencia, pero no tenemos ni idea. Entonces, claro, nuestro proceso de aprendizaje se lo meriendan nuestros propios hijos. Los errores necesarios para aprender en el arte de ser padre y madre, ostras, los que lo sufren, las consecuencias son nuestros propios hijos, especialmente el mayor, que es con el que más experimentamos, con el que más la cagamos y, bueno, en fin, pues también desde aquí todo mi cariño para los hermanos mayores, ¿no? Es una etapa llena de desafíos, es una etapa donde la mayoría de nosotros, ostras, nuestro nivel de energía es muy bajito, dormimos muy poquito, vamos cansados y, como bien sabéis, el ego, claro, el ego, el ego se hace fuerte con tu inconsciencia, con tu falta de energía vital, con tu cansancio, con tu embotamiento mental, entonces ahí realmente sucumbimos. Y el ego es donde se instauran todos los traumas y las heridas, traumas y heridas que tenemos en relación con nuestros propios padres. Entonces, iremos viendo lo que va sucediendo en relación con nuestros propios hijos, ¿no? Entonces, claro, ahí es lo que he dicho antes. Otra ironía de la vida es que los niños son inocentes, los niños son frágiles, los niños son indefensos, son dependientes, y entonces, claro, o sea, al final, la voz de sus padres, el contenido de la voz de sus padres, se acaba convirtiendo en su propio diálogo interno. Y de hecho, te das cuenta cuando escuchas a tus hijos y repiten frases hechas que ni siquiera saben lo que están diciendo, pero de repente me mira mi mujer y dice esta es tuya, cabrón, ¿sabes? Esto que acaba de decir y yo no lo suelo decir. Y de repente dice otra barbaridad, esta es tuya, y ni siquiera es tuya, es de tu madre, ¿sabes lo que quiero decir o no? El árbol genealógico está presente en nuestra propia vida, ¿no? Y sobre todo al interactuar con nuestros hijos, ¿no? Y cada insisto, en esos momentos de oscuridad, yo aquí quiero contaros una anécdota neutra, muy neutra, pero tremenda. Una noche, jodido, hecho polvo, una de esas noches donde Lucía estaba llorando y llorando y llorando y llorando porque quería un peluche rojo que no estaba en casa, que había visto no sé dónde y que seguramente es mi responsabilidad de que no lo tenía que haber visto, ¿me explico? No, para los que sigáis juzgando a los padres por la conducta de sus hijos, que también me utilizo esa justificación irónicamente y lloraba y lloraba y lloraba y en un momento dado ya, oye, no, te toca a ti, te toca a ti, los dos desquiciados ya, nuestro matrimonio ya, el borde del hilo ya, esto ya, no, no, podíamos más, hacía tres años, el otro ya con un año y pico que, bueno, pues estaba durmiendo por suerte esa noche y me levanto yo, pero me levanto, ¿no se levanta el amor? No, amigos, no. Y ahí entréis quien se levantó, ¿no? O sea, no las trángules, ¿sabes? Y voy ahí, entonces, Lucía, por favor, Lucía, 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 y en un momento dado yo creo que entro en un trance muy oscuro y tenebroso y ya algo se apodera muy profundamente de mí y la cojo y la miro y me sale una voz y le digo ¡Cállate una vez! ¡Haz caso a mamá! ¿Lo habéis pillado ya o no? ¿Hais visto psicosis? ¡Haz caso a mamá! Yo soy mamá y de pronto recuerdo que esa voz me suena eso es algo que yo podría haber escuchado en algún momento de mi vida, ¿no? Y me levanté, hostia, mi madre habita dentro de mí, ¿sabes? ¡Uf! ¡Madre mía! Ser padre, ¿no? Y lloré un buen rato, ¿eh? Porque me di cuenta de ¡Uf! Lo esclavo que todavía sí hoy cuando no sé gestionar mi energía vital ni vivir pues con sabiduría o con consciencia el enorme desafío y el enorme reto que es ser padre, ¿no? Y que te acabas dando cuenta de que lo que mamaste en casa, lo que recibiste en casa, procesándolo desde ese juego experiencia-creencia del que hemos hablado es algo que inevitablemente acabas haciendo con tus propios hijos y si todavía y si tú dices no, yo no, yo no, tú sí, tú sí, tú sí, es que la única diferencia es que tú no eres consciente, amigo. O que oye, no lo juzgo, has subcontratado tanto la paternidad que tu hijo ya empieza a hablar latinoamericano o la mamá ¿qué tal, güey? ¿cómo van? ¿mucho curro? ¿la bolsa bien? ¿nos vemos el mes que viene, tal vez? Sin juicio, ¿eh? Todo mi respeto también para la subcontratación de la paternidad. Entonces, ¿qué pasa? Claro, lo que digo, entonces, los niños claro, en un curso de autoconocimiento dicen, bueno, vale, sí, tú no puedes cambiar lo que dice el otro, no puedes controlar las circunstancias, pero ¿verdad? Ya nos lo dijo Víctor Frank, oye, eres libre para elegir cómo tomártelo, eres libre para decidir la actitud con la que enfrentar tus circunstancias, lo que te dice tu madre, tu padre, pero los niños no. Y esto no quiere decir que ya podamos culpar la realidad a los padres, no, simplemente hablo a vuestro niño, es entender que en gran parte esa herida que se forjó en el parto y que se magnificó durante los primeros tres años y el resto de la vida, el puñal seguíais siendo vosotros. Pero inspirado, estimulado por la actitud, el comportamiento y la voz de vuestros propios padres. Y no hay nada que hubierais podido hacer diferente. Pero simplemente aquí quiero desresponsabilizar no las conductas y actitudes que, oye, pues si hubiera más libre albedrío pues podríamos haber hecho diferente y yo soy de los que creen que todo lo que hacemos y hemos sido es lo que teníamos que haber hecho y sido en aquel momento, pero la idea es aprender de ello para en el futuro hacerlo diferente y evolucionar pero simplemente es entender que lo que está experimentando mi hija Lucía en relación con el padre que le ha tocado y lo siento de corazón hijos, lo hago lo mejor que sé, tiene que ver en gran parte con ellos. Es decir, yo evidentemente me estoy comprometiendo con tratar de no sucumbir a esas tentaciones egoicas y hacer con mis hijos lo que mis padres hicieron conmigo, ¿me explico o no? O lo que yo en mi inconsciencia y no lo podía haber hecho de otra manera, yo dejé que mis padres hicieran conmigo. Entonces lo que quiero simplemente es entender que no teníamos la responsabilidad como niños que podemos tener hoy como adultos, pero tampoco carguemos toda la culpa a nuestros padres, ¿me explico o no? Porque en última instancia, en última instancia nadie puede herirte sin tu consentimiento, el puñal y la herida están siempre en el interior del ser humano. Lo digo para los que todavía peleáis con vuestros padres y les odiéis por todas las desgracias que hay en vuestra vida, yo he estado ahí unos años, lo digo para empezar a crear esa grieta esa grieta de responsabilidad pero incluso en tu propia infancia y evidentemente desde aquí el mensaje para los puristas ojalá todos los padres fueran padres ejemplares y padres perfectos y maravillosos, pero ya os digo ni es así ni será así y ojalá que siga siendo como es porque es lo que necesitamos los seres humanos para empezar estos procesos maravillosos de búsqueda de aprendizaje de cuestionamiento de nuestro propio dolor de nuestro propio miedo de nuestra propia ignorancia entonces insisto la madurez es llegar a un momento en que digas no cambiaría ni una coma los padres que he tenido porque los he aprovechado y te das cuenta de qué regalo de padres que he tenido y sé que lo que estoy diciendo para algunas personas dicen hostia a mí me maltrataron bienvenido al club a mí no me quisieron bienvenido al club porque también el eneatipo 4 hacen rankings de a ver quién ha tenido peor padre y de quién ha sufrido más pues coño los que habéis tenido peores padres que habéis sufrido más tenéis más ventajas competitivas a la hora de haber iniciado esta búsqueda que puede cambiar el resto de tu vida y hacer que tu presente y tus relaciones vamos brillen con una luz maravillosa con lo cual el easy este famoso del 6 que sabemos ojalá que aprendamos a aceptar y a estar en paz con lo que hemos vivido sin pretender intelectualmente creer que tenía que haber sido diferente culpando a otras personas y tampoco nos culpemos a nosotros mismos simplemente comprendamos 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 ¿no? entonces es inevitable el niño se siente herido el niño y la niña que sois se ha sentido que han abusado de él que lo han maltratado que lo han abandonado que lo han rechazado que no lo han querido y esto está grabado en lo más profundo de nuestro interior y es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad en algún momento de la edad adulta sanar esas heridas y solo depende de nosotros tus padres igual ya no están ya se fueron puedes hacer el mismo trabajo no hace falta que no hace falta ni que se enteren ¿me explico o no? lo haces tú contigo mismo el adulto que supuestamente eres porque adultos conozco muy poco conozco gente que tiene años pero adulto es otra cosa es una actitud es una madurez es una mentalidad que no la dan los años que la da el trabajo personal el adulto que sana esa edad esas edades interiores empezando por el niño que ha sido claro los primeros tres años de vida dicen que son tremendos pues bueno en mi caso tuve la fortuna y ahora ya empiezo a desarrollarlo sí porque ¿por qué empecé yo mi búsqueda tan jovencito? pues en parte por todo esto que os estoy compartiendo con dos años me operaron varias veces de otitis pusieron tubos en las orejas para evitar que la mucosidad llegara al cerebro y una vez más pues ahí al quirófano al hospital con tres años todo esto me lo contó mi madre el otro día me operaron de vegetaciones me quitaron unos ganglios de las fosas nasales y aquí una anécdota también que tiene que ver un poco con lo que os he contado de esa resiliencia en un momento dado por lo visto mi madre que estaba durmiendo conmigo en el hospital me cuenta yo no me acuerdo de nada que con tres años me levanté por la noche altas horas de la madrugada porque me encontraba mal y me puse a vomitar sangre en el váter solo pero no la desperté para no molestarla responsable coño y mi madre al verlo se quedó como impresionada ver a un niño de tres años vomitando sin llorar simplemente diciendo oye tengo dolor voy al baño vomito y limpio si puedo ¿no? me explico y eso le conmovió mucho y también insisto es que no sé miro mi propia vida miro los resultados que voy cosechando y miro realmente los motores que hay detrás que lo posibilitan y tiene que ver con todo lo que me ha pasado en la vida tiene que ver con todo lo que os ha pasado en la vida la persona en la que te has convertido si lo has aprovechado si lo has aprovechado si has comprendido el valor intrínseco pedagógico el sentido que tenía ese tipo de experiencias en tu proceso vital en complicidad con eso que llamamos vida que es un plan pedagógico como he dicho en otras charlas perfecto y necesario para quien lo vive ¿no? entonces claro en base a lo que hemos hablado y esto lo he sacado del libro cara a cara con el miedo que me encantó es muy simple ya habría sido muy simple pero me encantó dice que el ser humano tiene tres capas por un lado tú naces con ese ser esa esencia él le llama como el núcleo meditativo del ser esencial ¿no? eso que es inmaculado eso que nada ni nadie puede acceder a eso es decir ya te pueden haber maltratado en la vida que eso que ha registrado en capas más superficiales de tu psicología pero si tú accedes a ese núcleo a ese ser a esa esencia son palabras ¿eh? donde está todo la felicidad el bienestar la abundancia la sabiduría y desde donde puedes desidentificarte el ego ¿eh? puedes verte como un testigo que te observa desde fuera ¿verdad? que puede domesticar la mente y modificar los pensamientos seguro que ahí tiene alguna experiencia de ellas ¿no? que tiene que ver con la conciencia que tiene que ver con la esencia divina esa divinidad porque salimos porque salimos de nosotros mismos ¿no? esa parte más espiritual más intangible eso es lo más profundo del ser humano y nacemos en ese estado pero ya empezamos a experimentar la herida de separación y todo lo que he venido explicando a grandes rasgos y sin darnos cuenta se va forjando el ego el mecanismo de defensa el instinto de supervivencia para protegernos para compensar el dolor el miedo de esa sensación tan desagradable que es la herida que cada uno siente en base al trauma del parto y al modelo mental con el que nació y él le llama la capa de protección la capa de protección es decir tenemos el núcleo del ser y la capa de protección que se va desarrollando que es el ego también ¿no? y entre medio y esto es lo interesante entre medio habla de una capa de vulnerabilidad una capa de vulnerabilidad que es donde están instalados los traumas de nuestro niño interior de nuestra niña interior entonces ¿qué pasa? es muy doloroso sentir eso es que enseguida vas a llorar vas a llorar y os lo digo por experiencia vas a llorar como un campeón cuando empiezas a a tratar de sentir ¿eh? porque al final es lo que quiere el niño y la niña que lo sientas que lo acompañes que lo abraces entonces claro siempre al menos desde mi mirada ¿no? esta sociedad es una sociedad de máscaras es un teatro es muy complicado intimar a nivel profundo con otro ser humano hay tanta coraza hay tantas capas y capas y capas de máscara y de coraza en general que cuesta mucho conectar a un nivel profundo hay mucha charla banal hay mucha sí hablamos pero no nos comunicamos nos comunicamos pero no conectamos en general ¿no? ¿por qué? porque somos capas de protección que quedan con otras capas de protección y somos capas de protección que salimos con otras capas de protección y somos capas de protección que nos enamoramos de otras capas de protección y somos capas de protección que nos casamos con otras capas de protección y que te dicen muchos consejeros matrimoniales es que no hay comunicación entre las parejas es que no hay conexión es que no hay comunión ¿me explico o no? y como iremos viendo ¿no? la pareja ¿no? ese gran espejo que despierta esos traumas del niño interior lo que pasa es muy doloroso, no queremos más sufrimiento, no queremos más dolor en la vida y nos quedamos instalados en la zona de comodidad que implica vivir desde esa capa de protección. Entonces está la capa de protección, que es lo más superficial, la parte más egoica y, como lo solía decir, los residuos emocionales de los chupitos y chupitos y chupitos de cianuro que te has venido tomando a lo largo de tu vida, en base a cómo has interpretado, experimentado, creído las cosas y que esos residuos, esas emociones, ese dolor, esos miedos quedan impregnados en la capa de vulnerabilidad que algunos le llaman niño interior, niña interior, es un concepto. Y luego más profundo, más profundo, más profundo y por ahí ya, lo digo como buscadores, cuando sintáis ese profundo vacío existencial, esa es la cortina de humo que finalmente nos separa de eso que es terrorífico, porque es soltar todo lo conocido, soltar el ego, soltar todas las protecciones y más allá de atravesar el dolor de la vulnerabilidad está el núcleo del ser, la esencia, ¿no? Y ese es el viaje de la vida al final. Consciente y inconscientemente estamos todos yendo hacia ahí. Y la vida, desde que nacemos, está conspirando para que tú perdiste el contacto con tu verdadero hogar y puedas recuperar el contacto con tu verdadero hogar, puedas volver, puedas regresar a casa. Pero claro, por nosotros mismos no lo haríamos, pero no necesitamos ayuda y la ayuda se llama conflicto, sufrimiento, padres maltratadores, madres ausentes, etcétera, etcétera, parejas que no te quisieron. Esa es la ayuda que nos da la vida. Para que debemos darnos cuenta que no es lo de fuera, que el puñal y la herida siempre han estado dentro y que, ostras, como te des cuenta de eso, a través de un proceso vas a poder dejar de hacerte daño a ti mismo y empezar a sanar tus propias heridas. Y eso va a empezar a transformar tu vida entera. Desde la perspectiva de Gerardo Smetlin, por ejemplo, habla de que el ser humano se mueve en tres zonas y que tiene todo que ver con las tres capas que describe Krishna Nanda en su libro. Si hablamos de la capa de protección, podemos hacer un simil con la zona de oscuridad. La zona de oscuridad es cuando tú estás súper identificado con el ego, estás en la neurosis, estás en pensamientos muy oscuros, muy negativos, muy destructivos, cada uno con su personalidad. Estás experimentando la vida con mucho miedo, mucha tristeza, mucha ira. Estás tan desconectado que todo lo ves negro, no le ves sentido. Estás muy descentrado. Y ahí, claro, eres una persona reactiva, no eres dueña de ti. Y claro, con los espejitos que son las parejas, los padres, los hijos, tú mismo sacas lo peor de ti. No es que los otros lo saquen, tú lo sacas. No eres dueño de ti mismo. Estás en esa versión más automática, más egoica, muy oscura. No tienes energía vital. Muy poca energía vital. Por eso es tan complicado a veces salir de una depresión. No vas a salir de forma cognitiva, vas a salir cuidando tu energía vital, ¿no? Y por eso estás, bueno, totalmente enganchado con tu capa de protección y estás súper egocéntrico, súper reactivo, victimista, a la que saltas. Eres una persona complicada para otros seres humanos, ¿no? Luego está la zona de penumbra, que es un punto intermedio y que ahí es donde se genera esa posibilidad, esa grieta, ¿no? De decir, hostia, sí, los demás son unos cabrones, todos, todos, absolutamente todo el mundo está en contra de mí, pero, ostras, igual yo puedo revisar algo de mí, ¿no? Y, bueno, pues es penumbra. No hay mucha luz, ¿eh? Pero, bueno, por lo menos no hay tanta oscuridad que te ciega y puedes empezar a ver cosas e interesarte por ti mismo, a mirar, a investigar esos libros, pero no tienes mucha energía vital, pero te das cuenta de que, ostras, evidentemente yo me perturbo a mí mismo, pero no sé cómo dejar de perturbarme a mí mismo frente a estímulos neutros, pero que para mí son agresivos. Empiezas a darte un poco cuenta de todo esto y ahí igual te da por el autoconocimiento y por trabajar y cultivar tu energía vital, ¿no? Y ahí está el juego de luz-sombra, egoesencia, intuyes cosas y las heridas siguen estando ahí, pero igual no te condicionan tanto a la hora de interactuar con otros seres humanos, ¿eh? Es un vaivén, ¿no? Y luego está la zona de luz, por así decirlo. Lo digo para los que sintáis que tenéis traumas muy profundos, ¿eh? En base a lo que estamos hablando, que evidentemente ahora vamos a hablar de un poco de poner consciencia a nivel cognitivo del por qué y para qué de esos traumas, para que los hagas conscientes e incluso los puedas llorar y extraer el dolor de tu organismo, pero lo que te va a posibilitar trascenderlos o ir más allá es atravesar la capa de protección, tener la valentía de ir a la capa de vulnerabilidad y finalmente conectar con ese núcleo meditativo, ese ser, esa esencia. Salir de la zona de oscuridad, del victimismo, la culpa, ¿eh? La condena, el rechazo, entrar en esa zona de penumbra, ostras, que acojona y finalmente que se manifieste esa zona de luz. Porque el trauma queda registrado, el trauma queda registrado en el ego, en la capa de protección y se manifiesta con fuerza cuando vives en la oscuridad, cuando vives en la inconsciencia. Lo digo porque es que hay personas que dicen, ¿cómo voy a superar alguna vez esto que ahora entiendo que no he de seguir culpando a mi padre y a mi madre? Ahora entiendo eso, pero eso lo entiende el adulto, pero ¿cómo se lo explico yo al niño que he sido? De lo que tuve que pasar, de lo que tuve que vivir. ¿Cómo voy a poder superar eso? Pues creciendo en comprensión, en sabiduría, en energía vital y en consciencia. Y ahí por eso muchos hablan de la función de la meditación, para poder, ostras, estar más presente en una zona de luz. Porque os aseguro que en esa zona de luz el trauma no tiene poder sobre ti. El trauma deja de activarse en tus relaciones de intimidad. Pero evidentemente vivir permanentemente en una zona de luz, yo no conozco a nadie que la haya conseguido, pero simplemente es para, ostras, ver que eso, porque hay mucha gente que ya justifica todas sus actitudes y conductas, como me pasó esto, como me maltrataron, como no sé qué, como no sé cuántos, no, no, oye, deja de justificarlo, que es lo que depende de ti. Y empieza ese proceso evolutivo, ¿no? Si vivimos con más luz, con más consciencia, el trauma deja de tener poder sobre nosotros. Voy avanzando. El inevitable conflicto de nuestros padres. Decía Sigmund Freud, hagamos lo que hagamos, nuestros hijos crecerán con algún trauma por la manera en la que interpretaron las cosas que hicimos, ¿no? La mayoría de personas, da igual la edad que tengan, siguen apegadas a sus padres. Seguimos buscando su aprobación. De hecho, la mayoría de adultos hacen con su vida lo que supuestamente debe hacer para contentar a mamá o a papá, o me revelo y hago exactamente lo contrario para fastidiarlos. Pero pongo en manifiesto que sigo dependiente de lo que piense mi padre. O sea, mi actitud, mis decisiones están condicionadas por la mirada de mi padre y de mi madre. Hay mucho apego, mucho apego. Y también hay mucha dependencia. Esperamos que nos apoyen, que nos comprendan, que nos quieran. Voy a dejar este empleo en el que no creo y voy a montar finalmente mi proyecto de jardinero y de poeta, zen, ¿eh? Pero, ostras, el domingo, cuando se lo cuento a mi padre, jolín, es que no me apoya, no cree en mí, no me comprende. Me ha dicho, pero si estoy loco. Y me voy a casa y me peleo con él y le privo de mi amor, sigues siendo un niño pequeño de 30, 40, 50 años. Sigues dependiendo de lo que piense de ti. Y muchas personas, os lo aseguro por mi profesión, no se atreven a ser ellas mismas, a hacerlo revolucionario, por lo que vaya a pensar papá y mamá y, por ende, el entorno social en el que nací y, por ende, la sociedad, ¿no? Hay mucha dependencia. ¿Qué más nos coarta? El victimismo. Los culpamos de todo, para libre. La culpa de todo la tiene papá y mamá. Este es un bestseller y es el hit del verano de los 40 principales. La culpa la tiene papá. La culpa la tiene mamá. Y esto es algo que igual no hablamos de ello, porque estamos en la capa de protección. La peña no va a la capa de la vulnerabilidad. Como mucho al psicólogo o al psiquiatra, y a ver si me dedicas un poco porque, madre mía, lo que tú puedes vivir en mi infancia, no, no, la culpa, la culpa, la culpa, porque es terrorífico empezar a tomar las riendas de tu vida. Es terrorífico empezar a ver cuál es mi parte de responsabilidad. Es terrorífico volver a esa infancia y, además, el odio, el odio que muchas personas le tienen y el rencor profundo que le tienen a sus padres por el tipo de creencias, en base a las experiencias que tuvieron en esa infancia, lo siguen culpando y eso denota mucha ignorancia, mucha ignorancia, ¿no? Entonces hay apego, hay dependencia de victimismo e ignorancia, estos son nuestros enemigos en el viaje de sanar nuestro niño interior en relación con los padres. El inevitable conflicto con nuestra pareja. Claro, de repente te emancipas físicamente, físicamente, de papá y mamá, no emocionalmente, y vas ahí a probar suerte en el mercado del amor, a ver qué tiene preparado para mí. Y aquí el propio Cris Nanda decía, la mayoría de parejas están compuestas por dos niños asustados y traumados que esperan mutuamente que el otro les sane sus heridas. Yo ya no sé qué estadística hay por ahí, pero no sé vosotros, pero yo creo que ya el índice de separaciones, divorcios de las parejas, yo creo que ya vamos a por el pleno, no debe quedar mucho. Pero luego, insisto, los que no se han separado me gustaría saber cómo son sus relaciones. Si abunda el amor, la felicidad, la complicidad, ¿me explico o no? Pero claro, tiene todo su razón de ser. Si no hacemos este trabajo personal, que es muy profundo, que es muy inconsciente, que realmente motivado para ello, pues de forma natural no nos viene, esto se va a manifestar en nuestros vínculos de intimidad. Evidentemente con los padres lo hemos visto, pero lo que no resuelves con tus padres lo proyectas en tu pareja. Y mira atrás a los ex y verás un patrón, tú. Verás un patrón. Y ojalá estés aprovechando tus ex, ¿eh? Para aprender y para crecer. Te enamoras, te enamoras, no ves al otro como es, ves al otro como crees que es, como te gustaría que fuera. Es una distorsión, es una idealización. Cuando estás enamorado, estás drogado. Todo el mundo lo da desde fuera, menos tú, que te vas a pegar un castañazo, ¿verdad? Y de repente llega la intimidad. Llega la convivencia, llega la intimidad y es en la intimidad donde, ostras, hay atisbos. A veces la capa de protección en función del parto que has tenido, en función de las experiencias barra creencias que desarrollaste en los tres primeros años de vida, a veces estás tan fuerte la capa de protección que vamos, que es imposible acceder a la vulnerabilidad. Pero aún así se manifiesta, aunque las personas no hablemos de ellas, se manifiestan en forma de conductas, pataletas, irracionalidad. Y entonces llega la intimidad y emerge naturalmente el conflicto. Con lo cual, si estáis a punto de dejar a vuestra pareja, respirar un poco, tratar de ir a la zona de luz, no hacerlo de la oscuridad, tratar de sanar a través del doloroso tránsito de la vulnerabilidad para acceder al núcleo del ser, porque no caigáis en la ilusión de que con tu propia pareja esto no me volverá a pasar, o, ostras, este tío que acabo de conocer, ¡buah!, te la vas a meter igual, amigo. Entonces, hemos de hacer ese trabajo personal con nosotros mismos, lo hacen con los padres y también con la pareja, ¿no? Entonces ahí está el antidependiente que os he contado antes, no necesito nada ni a nadie, temo el apego y, bueno, soy el gran fan de la libertad y de la soledad y luego tenemos al dependiente que, uff, huyo de la soledad y, no, no, uff, para mí el apego y la dependencia es el amor, tú me haces feliz, ¿no?, y me has de hacer feliz y te hago feliz a ti, bueno, vemos cada uno con sus patrones, insisto, todo esto lo podéis profundizar en la charla huérfanos emocionales, ¿y qué nos encontramos? Fijaos, vuelve el mismo apego que teníamos con papá y mamá, pero aquí, como he dicho, creemos que nuestra pareja nos ha de hacer feliz, yo te hago feliz a ti y tú me has de hacer feliz a mí cuando la felicidad, insisto, está dentro y ahí la castaña es inevitable y empiezo a culparte de que tú me haces sufrir y yo te hago sufrir a ti, ¿no? Ese es el victimismo que hay también en la pareja y, sobre todo, la dependencia es porque muchos preferimos estar mal acompañados que solos. Tenemos un profundo miedo a la soledad, al rechazo, al abandono, porque eso son derivadas de la herida de separación que todos experimentamos al nacer. Queremos de alguna manera u otra que algo o alguien ponga fin a eso, me hago del Barça, formo parte de una religión, o sea, busco desesperadamente la pertenencia a un grupo, a la comunidad, a lo que sea, o si no que me lo dé mi pareja o mis hijos o mi familia, pero todo eso tiene que ver, insisto, con el parto, con los primeros años de vida, con todas estas heridas de las que estamos hablando, ¿no? Y finalmente nos separamos, nos separamos porque ya no podemos soportar el reflejo que vemos en ese espejo que se llama pareja. No podemos soportar el reflejo que vemos de nosotros mismos. Lo proyectamos en el otro. No, no, me separé porque era un descentrado, porque no podía más, porque es que no me quiso, no me hacía feliz, porque no sé qué, y, eh, me separé, pero cuando ya tenía otra rama bien cogida, que somos como monos, que no soltamos una rama hasta que la otra la tengamos bien cogida. Otra cosa es que la gente se entere, pero esa rama ya estaba ahí, ¿eh? Y a veces la función de esa otra rama es que con esta pareja ya hace años que no quiero estar y no puedo estar, y como no hago trabajo personal, ¿qué coño hago aquí? Por dependencia, por apego, por miedo, y la función de que aparezca otra rama es darme la fuerza suficiente para salir de aquí y me volveré a meter un hostión ahí, no os preocupéis, y aparecerá otra rama, y otra rama, ¿no? Y de vez en cuando pasa un milagro, tú, que hay dos personas que dicen, hostia, tú, elijo esta rama con un poco de consciencia y ya no me voy a convencer de que la otra rama es mejor, ¿me explico o no? Con cada rama vas a tener conflictos, con cada rama, rama es la palabra que se nos ha quedado en esta charla ahora mismo, vas a tener oportunidades para aprender de ti. Entonces, qué bonito, ya no es antiguamente hay que aguantar, hay que aguantar con la rama, yo me aguanto con esta rama, no coño, no es aguantar, es de, hostia, voy a ver cómo puedo transformarme, cómo puedo crecer, cómo puedo evolucionar, cómo puedo aprender junto a ti a ser feliz por mí mismo y cómo puedes tú también hacer lo mismo, ¿no? Y ser una naranja completa y tú otra, y ser un zumo estupendo y cada uno, pues, con sus cosas, ¿no? Y evidentemente que vamos a discutir. O sea, una pareja que no discute nunca, una pareja que no discute nunca, pero nunca, es una pareja que no está cultivando la intimidad. Es una pareja que está en la cava de protección, pero no se atreve a acceder a lo más vulnerable, a lo blandito. Entonces, también os digo, ni nos veamos al extremo de las parejas que discuten un montón, todo el día discutiendo, todo el día matándose, coño, cuánto crecimiento, cuánto aprendizaje, ¿eh? Pero, no, no, llevamos 35 años. Una vez le dije, pásame el agua y ella dijo, no, estuvimos a punto de discutir. Desconfiar también de esas parejas, ¿eh? O sea, la pareja, hay un gran conflicto y hay un gran potencial porque es de las relaciones humanas, junto con padres e hijos, donde más estamos en contacto con nuestro niño interior, especialmente en la sexualidad, donde más afloran sus traumitas, esas heriditas, ¿eh? En relación con el otro. Y eso es la intimidad. Y si no tenemos intimidad con nuestro niño, ¿y por qué no tenemos intimidad con nuestro niño, con nuestra niña? Porque nos causa dolor. Porque, inevitablemente, reviviremos escenas de nuestro pasado dolorosas, tanto o no por los padres que tuvimos, tanto o no por cómo se comportaron, inevitablemente hay dolor vinculado con nuestra infancia. O atravesamos eso y desarrollamos la intimidad con nuestro niño, con nuestra niña, o difícilmente podemos desarrollar vínculos profundos de intimidad con otros seres humanos, duraderos y satisfactorios, ¿no? El inevitable conflicto con nuestros hijos. Bueno, son los grandes maestros de la vida. Padres, pareja e hijos, ¿no? Todo lo que no te has trabajado en relación con tus propios padres, lo manifiestas en tus hijos. Y es que es así, es que, de verdad, verificarlo, por favor. Y además, y aquí vuelvo un poco a mi experiencia personal, aunque todo el rato estoy hablando de mí, los hijos en sus diferentes etapas vitales son un espejo maravilloso de las diferentes etapas vitales que tú has transitado como niño y como adolescente. La forma en la que tratas a tus hijos, especialmente cuando estás en esa zona de oscuridad, es como te trataron a ti cuando eras niño. Evidentemente, es una charla breve, y no quiero ser muy superficial y generalista, pero ahí, por favor, los que sepáis de Enneagrama, coge tu eneatipo principal, tu eneatipo dominante, con los otros que te relacionas, y trata de hacer consciente el eneatipo de tus propios padres, porque eso te va a dar un montón de información para poderle dar todavía más profundidad a lo que estoy diciendo. Claro, si tu eneatipo dominante es uno determinado y tu madre es el mismo, sus propios demonios internos, ¡ostras!, activan de manera brutal los tuyos propios porque hay una coherencia, ¿me explico o no? Pero, por favor, ahí tenéis que jugar con Enneagrama si os interesa para darle todavía más profundidad a lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, simplemente es eso. ¿Quieres hacer consciente la herida de nacimiento, los traumas derivados con tu infancia? ¿Quieres entender el porqué de esa adolescencia tan conflictiva? O sea, si no eres padre, te ahorras un montón de conflictos en tu vida, pero también de aprendizajes. Pero ya los encontrarás con las parejas o igual harás de padre de perros o de otros proyectos, o sea, pueden aflorar de otra manera, pero con los hijos, o sea, realmente, por favor, mirando a cámara, que nadie se meta en la paternidad si no quieres, vamos, vivir las experiencias más profundamente jodidas de tu vida, y las experiencias más jodidamente maravillosas de tu vida. O sea, no te metas en la paternidad si no estás dispuesto a ir a lo profundo de lo que es un infierno y a lo profundo de lo que es el cielo. Entonces, hay personas que igual se van a perder estas dos experiencias grandiosas que nos proporcionan los hijos, al menos, lo que estoy experimentando en mi pequeñísima experiencia de vida, pero, evidentemente, meteros en la paternidad si queréis crecer, evolucionar, transformaros como seres humanos, porque es de lo que va la vida, ¿eh? Es de lo que va la vida, ¿no? Y si no, la vida en su generosidad y sabiduría encontrará la manera de pegaros otras hostias a tres otras personas. No os preocupéis, de verdad. Aquí nadie se libra. Pero con los hijos, no, o sea, con los hijos es un callejón sin salida, o sea, no hay manera, ¿no?, de evitar. Me cuesta tanto entender que alguien que tenga hijos, que sea padre, no esté de alguna manera vinculado con el desarrollo personal. Sinceramente, desde aquí, toda mi admiración, porque no sé cómo lo estáis logrando, ¿no? Que el hijo pequeño te hace despejo del niño pequeño que ha sido. La manera en la que los mensajes que tú tienes a darle tienen mucho que ver con los mensajes que tú recibiste. Las formas en las que tú puede ser incluso que a veces lo maltrates, ¿y qué es maltrato? Pues no hablarle con dulzura, no tener paciencia, decirle mensajes es que el niño puede interpretar como que no es valioso, no es apropiado, es muy sutil, ¿eh? Los niños son muy fácilmente heribles, ¿no? O sea, porque realmente son pura vulnerabilidad. Están desarrollando su capa de protección, ¿eh? Entonces, ojo, ojo, y aquí, insisto, mirando a cámara lo digo para mí mismo con lo que le decimos a nuestros propios hijos, ¿no? Aquí tengo una experiencia muy dolorosa para mí, pero muy sanadora también. Estoy un día en la cocina, llevaba yo a mis hijos al colegio y, bueno, pues te levantas, siete menos algo, cansado, pero claro, Borja, pues acuéstate las nueve, cabrón, acuéstate las nueve, eres padre, ¿no? O sea, yo siempre, no, me acosté más tarde, ¿eh? Haciendo el crápula un poquillo y, hostia, viene cansado, cansado ya, uf, ya, cuando cansancio hijos, ojo, ¿vale, amigos? Ojo, no son los hijos, es como tú te relacionas con los hijos, ahí es la parte responsabilidad que tenemos, ¿eh? Y de repente estoy en la cocina, estamos desayunando, tal, bueno, más o menos, oye, estoy bastante, estoy llevándolo bastante bien, llevo diez minutos y, oye, bastante bien lo estoy llevando. Los que no son padres no tienen ni puta idea de lo que estoy hablando, ¿verdad? Es que si es padre lo sabéis, yo, hostia, muy bien, Borja, hasta ahora, oye, les he dado el desayuno, les he vestido, no ha habido lloros, ni perturbación, ni conflicto, ¿sí o no? Ole, Borja, tío, felicidades, ese día, ¿eh? Pero no te confíes que de repente yo digo, oye, ¿nos vamos a ir de casa? No me lo puedo creer, voy a hacer un perfecto, ¿sabes lo que te quiero decir o no? Todo ha salido como a mí me gusta que salga, acojonante, ¿verdad? Y evidentemente, evidentemente, mi hijo Lucas, que me dice mi madre que me ha superado, a mí me ha anjeo, o sea, yo me subía a los árboles, era travieso, gamberro, la liaba parda, me hacía daño, pues que Lucas ha superado a su padre, o sea, es tremendo el cabrón, y lo admiro, pero, si se acaba, a veces veo a mis hijos, digo, me caen súper bien, pero, ¿sabes? Ser su padre es otra cosa, no sé si me explico, en fin. Y Lucas de repente, que va rápido y veloz como su padre por la vida, de repente coge el tazón y se lo echa encima. Y además, como soy un mal padre, cojones, le había puesto Nesquik, a la leche de soja. Y ya lo ves al tío, el tío, el tío de puta madre, el tío encantado, o sea, el tío está como, hazlo que bueno, ahora me puedo chupar la cara, y me puedo chupar la ropa, y el tío está como, jude, tú voy a hacerlo más a menudo, porque, qué guay, tengo leche con chocolate para todo el día, o sea, el tío está en su viaje, ¿me explico o no? Y yo, en cambio, soy preso de esta sociedad, que yo a veces pienso, pues lo voy a llevar así, al cole hoy, y lo llevé. Pero claro, mi puteo fue pensar, coño, lo tengo que cambiar, tal y cual, pero mientras ya me estaba cabreando, ya, me cabré, me perturbé a mí mismo, eh, para los de desarrollo personal, el ego salió, se puso las botas, qué imperfección, o sea, juntar todo, y me dijeron, hostia, Lucas, joder, otra vez, tío, de verdad, es que, no, yo pensaba que lo estaba llevando tan bien, no, no, la bomba estaba dentro, pierdo la paciencia, los papeles un poquito, tal, bueno, y digo, oye, lo siento, pero yo te llevo así, te ha tocado a este padre, al cole, venga, tú, me da igual ya, salgo, y mi hija Lucía, eh, apenas tenía cuatro años, mi hija Lucía, la hermana mayor de Lucas, abro la puerta, estamos bajando las escaleras, y me dice, me dice, con una tranquilidad, con una asertividad, brutal, me dice, papi, papi, y yo me paro, sí, hija, me mira, y me dice, antes, en la cocina, no nos has tratado con amor, se lo dice a Don Autoayuda, eh, que da charlas, eh, tiene unos cuantos vídeos y libros, eh, sobre la educación emocional, que va a montar un cole, vaya maravillosa lección, y le dije, hostia, me emocioné, me pongo de rodillas, cogí a Lucas Lucía, no siento hijos, papi lo hace lo mejor que sabe, está aprendiendo, no me justifico, ah, ya, los hijos de planquices, tío, ¿sabes? pero de verdad, tal, todo empezó en una incubadora, ¿no? hostia, eh, y, 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 ¿sabes por qué me lo dijo, ¿no? porque Irene, con su historia y su tal, eh, les dan muchos mensajes de este tipo, ¿no? y es algo que van reteniendo, ¿no? El autorrespeto, respétate y que te respeten, ¿no? incluso de tus propios padres, ¿no? hemos de proteger a nuestros hijos de nosotros mismos, de nuestros traumas, de nuestras, al menos yo estoy en ello, ¿no? Bueno, y como estas anécdotas tengo un montón más, ¿no? Pero lo que me doy cuenta es eso, ¿no? O sea, es tremendo, es tremendo, ¿eh? Con lo que me costó en su día estar en paz y sanar muchas cosas que me ha tocado vivir, con mi infancia y demás, y, y acabas haciendo lo mismo, lo mismo, ¿eh? Con tus propios hijos, ¿no? Y el dolor que experimentas es tremendo y es maravilloso porque es el motor del cambio verdaderamente, ¿no? Porque al final, hostia, cuando logro, ¿no? Esa paciencia, esa ciencia de la paz, ¿no? No tomarme a los hijos como algo personal, ser amor, aceptación, ¿no? Cuando logro, cuando logro a veces eso, siento que al amar a mis hijos, incondicionalmente estoy amando, incondicionalmente a mi propio niño interior, es un regalo, o sea, la mejor manera de sanar tus propias heridas es con lo que puedes ofrecerles a tus propios hijos, ¿no? Gran reto, gran desafío y gran regalo que es la paternidad, ¿no? Voy a ir terminando. La propuesta que os hago y una vez más por cuestión de tiempo quedará un poco breve y banal, pero espero que os sirva, es emanciparnos emocionalmente nuestros padres. ¿Quieres saber si te has emancipado emocionalmente? Emocionalmente tus padres. Pasa un fin de semana con tus padres sin perturbarte. 48 horas, ¿eh? Desayunando, comiendo, cenando, haciendo actividades juntos, conversando, sin perturbarte. Eso es un tío emancipado emocionalmente, ¿no? Ojalá todos los padres fueran un ejemplo y amaran incondicionalmente a sus hijos, aunque, insisto, igual eso generaría otros procesos en la vida diferentes de los que tenemos hoy en día. Pero, ¿dónde está escrito? Que los padres tengan que querer y amar a sus hijos. ¿Dónde está escrito? Eso es una moral que nos hemos inventado, es una suposición. Pero no es real. Y eso en sí mismo genera mucha frustración y mucho rencor para con los propios padres, ¿no? ¿Cómo te va a amar tu padre o tu madre si no sabe amarse a sí mismo primero? ¿Cómo se va a amar tu padre o tu madre si nosotros nos quejamos de la mochila emocional que cuelga en nuestros hombros por lo que hemos vivido? Pero vaya maletón que cargan ellos porque vivieron en una generación donde ni siquiera existía la palabra emocional. ¿Me explico o no? Ni la educación emocional, ni nada de todo esto. Entonces, al final es siempre de comprender. Comprender. Comprender que ojalá sepas quitarle... Es tremendo esto, ¿eh? O sea, que sepas mirar a tus padres, a tu padre y a tu madre, pero quítale la palabra papá y quítale la palabra mamá, que tiene una carga tremenda, y ve al ser humano que hay detrás. O sea, cuando empieces a ver al ser humano que hay detrás de papá, cuando empieces a ver al ser humano que hay detrás de mamá, ahí empezarás a cultivar el adulto maduro que hay dentro de ti. Mientras tanto, mientras veas a papá y a mamá, seguirás relacionándote con ellos desde el niño. Desde el niño traumado, desde el niño herido, desde el niño dependiente, apegado, victimista, ignorante, que espera que mis padres me comprendan, me quieran, me apoyen, me den todo lo que necesitan, me resuelvan mis problemas, satisfagan mis necesidades. Entonces, no, no, es ver al ser humano que hay detrás. Tus padres son seres humanos, tienen sus propios traumas, sus propias heridas, investiga quién eran tus abuelos, qué tipo de infancia tuvieron, cómo fue el parto de tu madre o de tu padre, cómo fueron sus primeros años de vida. Este ejercicio lo has hecho, es de profunda madurez, ¿eh? Es el árbol genealógico que está presente en ti, ¿eh? Y entonces eso te empieza a desarrollar un músculo fundamental para emanciparse, que es la compasión. No estoy de acuerdo con lo que hiciste. De hecho, no me gusta. Y sé que ha tenido unas consecuencias sobre mí, pero ahora comprendo, comprendo por qué actuaste de esta manera. Comprendo el dolor, la ignorancia y el miedo que te llevó a tratarme de esta manera. Y no me lo tomo como hago personal. Y entiendo que igual, pues mira, yo necesitaba también desarrollar esos traumas a través de ti para que iniciara esta búsqueda y explorara y hoy pudiera, ostras, por fin, por fin lograr tener vínculos saludables, satisfactorios, ¿no? Entonces es fundamental. Es fundamental entender que nadie tiene el poder de herirte emocionalmente, nadie tiene el poder de hacerte daño emocionalmente, nadie tiene el poder de sufrir sin tu consentimiento. Evidentemente, como adulto, podemos vencer esa batalla porque podemos ser dueños de nuestra actitud. Si nos hemos trabajado, el niño, la diferencia es que no pudo hacerlo. Pero aún así, eso no te exime de que el niño, por cómo estaba procesando, insisto, ¿eh? Y sé que esto, los tomates me van a caer, pero ahora el gazpacho, como siempre, era la herida y el puñal. Solo desde esa visión de comprensión y responsabilidad podemos, a través de un proceso, liberarnos de los traumas, del dolor derivado de nuestros padres, de nuestra infancia, sin que nuestros padres tengan que hacer nada al respecto. Tú haces este proceso y tus padres ni se enteran. Y además, ¿qué quiere decir emanciparse emocionalmente? Hostia, hacer algo maravilloso que te va a cambiar la vida para siempre. Que es estar en paz con el lugar de donde veniste, que es sentir gratitud, sentir agradecimiento por el aprendizaje derivado de las experiencias que te han tocado vivir en relación con tus padres, si los has aprovechado, y sentirte en paz con ello. Y esto es algo que yo, en mi caso, por ejemplo, experimenté con 25 años. Con 25 años fue la primera vez en mi vida, desde los 19 empecé la búsqueda, capa de protección, capa de vulnerabilidad, y de repente tuve una experiencia. Tuve una experiencia que me cambió para siempre mi experiencia de vida. Accedí a ese ser, a ese núcleo, fuego temporal, a mí me duró, pues mira, curioso, un mes y medio, el mismo tiempo que estuve en la incubadora, la acabo de hacer consciente. Y ahí sané, ahí encontré el lugar para el perdón, para liberarme de la culpa. Encontré el lugar para la compasión, para liberarme de los juicios. Encontré el lugar para, ostras, salir de la culpa y entrar en la responsabilidad. Y empezar a cultivar el amor hacia mí mismo y hacia mis propios padres, ¿no? Con esa gratitud y estando en paz. Pero eso era el adulto. Eso era el adulto. ¿Y qué me ha pasado recientemente? Pues que hace 5 años apareció un bicho maravilloso en mi vida que se llama Lucía, y empezó a hacerle el espejo de algo que yo como adulto o no quería o no había hecho consciente, y es algo que yo había experimentado en mi propia infancia. Y ahí había un dolor, y había una herida, y había un trauma. Y recientemente siento que hay un proceso que está culminando dentro de mí. Por eso hago esta charla, como siempre. Reciclando mi propia mierda, por si os puede ser de utilidad. Mi hija me hace de espejo, y yo de repente hace 5 años, oye, yo con 30 años me consideraba un tío bastante centrado, ¿eh? Centrado, perturbado muy poco, o sea, estaba todavía ahí en una etapa... Y de repente, creo que digo, involucioné, nací a Lucía, un dolor en el pecho. Un dolor en el pecho que no se iba. Y no entendía ni por qué. Y me pasé unos cuantos años negando y sin querer mirar eso, porque inconscientemente sabía que era muy doloroso. Y recientemente pues he puesto mucha luz ahí, ¿no? Y con esto voy a ir terminando. ¿Cómo sanará nuestro niño interior, no? Independientemente del tipo de padres que hayáis tenido, del tipo de experiencias y de creencias que hayáis desarrollado, os aseguro, no os lo creáis, que dentro vuestro hay un niño asustado, hay un niño herido, hay un niño que está ansiando que por favor le hagas caso, que le haga caso a la persona más importante de su vida, que eres tú, para ti mismo. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu pareja, ni tus propios hijos. Tú, para ti mismo. Y eso es de lo que trata esta charla, ¿no? Entonces, claro, recientemente yo me fui a la cueva, a esta cabaña cueva en Granada, voy una vez al año. Hace dos años fui, hice una charla y conté que había llorado, pero no tenía ni puta idea por qué había llorado. Este año ya fui y sabiendo lo que iba. Y fui y se lo dije a mis padres, ¿eh? Especialmente con mi madre, con la que tengo una maravillosa relación, y le dije, mamá, me voy a la cueva a toda esa Granada. Ah, qué bien, hijo, hacer retiro. Y os iba a sanar al niño interior. Y vi cómo se ponía un poco la defensiva yo. Mamá, no tiene nada que ver contigo. Nada que ver contigo. Nada que ver contigo. Lo tiene todo que ver conmigo. Oye, tú has formado parte de mi vida de una manera importantísima, como tu madre y tu padre lo fue para ti. Pero este es mi momento. Y lo hago por mí y lo hago por mis propios hijos. Y me fui a esa cueva. Y ya nada más que me dejaron en la cueva con la cestita y venga, a estar solo unos cuantos días y horas, y ya me puse a llorar. Automático, ¿eh? Y puse en práctica todo lo que mi investigación me habían propuesto, diferentes libros, autores, conversaciones, y luego intuitivamente, ¿no? Y os lo comparto muy brevemente y con esto termino. Lo pasado, pasado está. O sea, céntrate en tu presente. Céntrate en lo que depende de ti. O sea, deja ya en paz a tus padres. O sea, basta ya de la cantarella, papá, mamá, tal. No es que esto no sirve para nada. Basta. Ellos ya han tenido su función. Están vivos o muertos, da igual. O sea, ya no entran en la ecuación. Céntrate en ti. Céntrate en ti. Coge un espejo. Coge un espejo. Coge fotos de tu infancia. Mírate a los ojos mientras hables contigo. Y trata de revisitar tu infancia con objetividad, con neutralidad. Experiencias dolorosas, traumáticas. Experiencias que igual a mí me costó mucho encontrarlas porque el ser humano tiende a borrar lo doloroso. Especialmente si eres muy siete, como yo, del Enneagrama. Lo borras todo. Y simplemente dedica tiempo y espacio a comunicarte con tu niño. Acompañarlo en este proceso. Y bueno, igual no os lo creéis. Aquí tengo folios y folios. Bueno, un tochón de folios. Donde básicamente os explico lo que hice. Y aquí ya. Friki para arriba me vais a llamar, ¿eh? Probarlo. No os lo creáis. Verificarlo. Más sea hablar con tu niño. Un ejercicio que os recomiendo es con la mano derecha le haces preguntas. Yo soy diestro, ¿eh? Con la mano derecha... Estaba en la cueva solo y digo ¡Buah, Borja! Se te está yendo ya a otro nivel. Con la mano derecha como si esto fuera, ¿sabes? Voy a conectar con mi niño interior a ver si accedo a él. Cojonante, ¿eh? Pero bueno, yo nacido para esto. Con la mano derecha. Le hacía preguntas. Con las fotos, el espejo, solo. Y con la mano izquierda, la zurda, ¿eh? Escribía. El niño. No yo, el niño. Evidentemente que escribía yo. Pero te vas metiendo... Y hay un momento que entras en trance. Entras en trance. Te lo aseguro. Bueno, me lo sé. Entré. Porque evidentemente que no perdía la conciencia de que soy yo, Borja, el adulto, el que está escribiendo con la mano zurda. Pero hostia, estaba escribiendo algo que no era racional, era emocional y no podía parar de llorar como un puto energúmeno. O sea, estuve llorando y llorando y llorando cuatro días seguidos. Hablando con mi niño, preguntándole. Y bueno, evidentemente sentí mucho dolor, pero bienvenido sea para liberarme de él. Y luego pues recorrí diferentes escenas, pero Borja, adulto... Es que ahora ya me emociono porque he llorado mucho hablando de esto, últimamente con gente que me conoce. Le iba de la mano y le decía, oye, mira, que esta persona actuó de esta manera. O sea, intentaba simplemente explicárselo para que él lo entendiera, para que entendiera que no había nada erróneo ni malo en él. Y simplemente decirle, la única persona que has necesitado durante toda esta tu vida no era papá ni mamá, era yo. Y ya estoy aquí por fin, ya he llegado. Todo lo que me ha pasado en la vida ha sido para poder, hola, decirte, Borjita, estoy aquí, tío, te quiero. Respiro profundamente porque si no voy a llorar. Está bien llorar, pero queda grabado. Luego lo cortamos, ¿eh, Pepe? Le escribí una carta a mi padre, le escribí una carta a mi madre, pero con la letra del niño y me escribí una carta a mí mismo, a mi propio niño interior, ¿no? Ya no me duele el pecho. Muchas gracias. 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 Gracias.